Hey que pedo mis carnales que showsame me llevas a un video nuevo ya estamos de regreso aquí en los videos de youtube los que les gustan las historias de barrio el día de hoy tengo un gran invitado carnales es aquí de mesa como ven estamos aquí en el coyote estamos aquí en el coyote y ya después de ese corte de la seguridad estamos de nuevo aquí les digo que estamos aquí en esa banda entonces ahorita venimos con un carnalito los dos conocidos la verdad es como el chamaco es tu vas a ver mi carnalito ya soy yo mi carnal te voy a visitarnos acá con adelante a ver si más que una aquí está mi carnalito de chamaco es tu que onda contigo quien es carnal que te dedicas ahorita que andas moviendo tiene muchas varias pandillas ahora sí que estoy un chavo de 20 años que igual me atrae mucho las motos y pues dije una vez se me hizo viral un video que yo ni lo subí pero era mía lo subí y se hizo viral y dije por qué mejor hago yo videos yo lo subo a mi insta y porque yo era muy privado hermano yo era muy privado o sea yo no subía ah pues me voy a dedicar a subir y dije va y ya cuando vi que un video como que le gustó a la banda bueno eso es lo que le gusta a la banda y pues vamos a tratar de hacer este lo que le gusta hacer caballitos y termizar a la banda que igual es medio populares aquí en mesa porque todos estamos empezando sí 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 y pues sí hermano y más que nada pues me dedico todavía tengo trabajo ahí en san juan vendo fierro vendo fierro 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 pariente ah vende material ahí cuando gusten igual sí ahí deja tu nuevo ahí vamos a dar tu mano ya para ti ahí lo dejo para que me llame ahí con tus acciones igual y pues ahorita estamos haciendo igual videos de youtube estamos empezando y a la banda le está gustando y gracias por el apoyo de todos yo creo que también de tus seguidores y mis seguidores son los mismos sí ahí se van este ahí ahí la llevamos yo poquito tiempo hermano llevamos aquí empecé en diciembre no me acuerdo que día pero antes de navidad empecé antes de navidad o sea que llevas todavía no llevas ni un año pero un año y gracias a dios va bien pues ya pude colaborar con el bogueto es lo que te iba a comentar que colaboraste con el bogueto creo que ya estabas empezando a hacer esto ándale sí porque te digo que mi canal este en exclusiva ahora sí que va a ser diferente lo tuyo sí porque igual vamos a hacer como tu proceso de por qué has llegado hasta este avión y pues yo me dedico 100% al Stun porque a la banda le gusta mucho y pues sí la gente es muy llamativo me gusta enseñarles todavía no he subido como hacer caballitos como hacer un Willy pero es muy llamativo a la banda le gusta ok oye entonces bueno banda ya saben que aquí también empezamos los aviones y aquí están saliendo en el canal es una FZ no 250 no 150 2018 ya está la venta eh hasta la venta banda ya saben miren ahí está esta la has hecho alguna modificación para el Stun o algo que la hice hermano pero ya la voy a menear la verdad yo me dedico igual así o sea tenía actualmente tenía una 0.9 ah pero pues igual se van moviendo y ahorita me quedas nada más con eso ya lo que salga algo bueno ya a ver si igual podemos sacar la canalla cuando salga la hoja y entonces esta es donde le andas pegando un poco al estuca sí esta del diario y ahora sí que es un chingo de sticker no ya le quite varios porque igual para ver que es la esa de la tortuga, los indoletibles, el grande y esta entonces puedes decir cuánto fue la que te quedaste pero cuál fue tu primer moto we mi primer moto fue una W650 ah chido yo también la primera fue la W650 y de ahí we de ahí me pase a a la familia esta que fue una FZ la W650 la W650 la W650 la W650 ¿Pero SP o no? SP Si puedo SP, pero es muy cotizada Por eso ha estado estancado La anita, o sea, ya la estoy esmoleando aquí Estoy estancado Estoy estancado, o sea, no la encuentro Y cuando la encontré No me di cuenta al instante Luego, luego fue Y luego, luego la vi Y de todo el trayecto que has estado En este canal, tú has tenido caídas Supongo Jamás vea cuál ha sido Solamente te he ido una ¿Una? ¿Es esta? ¿Estas dos de aquí? ¿Por qué se me cerró algo o qué? Era una competencia, estaba dando vueltas O sea, que tú sí te has competido Sí, sí te has competido Tenía el pie aquí Me caigo y se me rompe el pie Y ya, pues me operaron Y entonces ¿A qué competencias ha sido tu canal? ¿O cómo está ese show? Pues hace un montón de... Mira, te estoy hablando Como los billes y nada, güey Ya hace que... ¿5 años? ¿Una competencia que hicieron aquí en Enverken? Ah, ya, ya Pero sí competías, güey O sea, sí competías O sea, y tú... Y yo le doy una pregunta, güey ¿El Stump que ahorita... El Stump que ahorita está de moda, güey ¿Tú es que sea el mismo stump donde tú competías? ¿Verdad que no? Antes todos van a... Porque se están viendo esta moto ¿Y qué dicen? Ay, pinche moto 250 ¿Y ven esta qué dicen? No mames, 0.7 ¿Y antes qué era, hermano? Las aviones eran estas, güey La Pulsar La 2.0 La 2.0, güey ¿Y qué más era? Mmm... No recuerdo Ah, la Diewey Igual también las de Vento había Luna Es una que era la Tornado Esa también las preparaban igual Esa sí, pero es... Bueno, sí también como en 2021 Y la Z, la Z también En 2021 fue una Z Pero ahorita ya se están basando mucho, hermano Les llama la atención a la banda El... La Biker Live La Biker Live Pero Biker Live es como que más tipo como cross Sí, cross, Andara Eso es lo que le dice a la Tornada Sí, pero yo digo que el estón de verdad Es como que tú dices, es de la competencia Oye, bro, bueno Después de esto ¿Tú crees que Si buscamos en la carita Nos fuimos ahí Aumentaron las tomas? Sí, ahorita le cortamos las tomas Sí, ya se basaba Aumentaron para allá Pues bueno, miren Ya después del... Además, ahorita nos van a enseñar unos caballitos Miren la vida No mames, no pasaban carros ahorita, güey Vale, mierda No pasaban carros ahorita, güey Y ya empiezan a pasar, güey Miren, no pasaban Miren, no pasaban Miren, no pasaban Miren, no pasaban carros ahorita, güey ¿Cómo ven bandata? Así, te digo que no pasaban carros, carnal Pero ahora sí Oye, bro, ya ahorita que te grabamos ya acá con las tomas de ahí de los caballitos Obviamente, pues, pasaban muchos carros, güey Pero, ¿qué le puede decir a la banda que Te quiere intentar adorarlas tú, no? La neta que Siempre lo digo a todos Que se sientan ellos mismos, hermano O sea, que si lo van a lograr, se va a lograr O sea, siempre se dice esto La mente es muy poderosa Y si dices, no voy a poder, no voy a poder Pero esto no es difícil O sea, si te enfocas al objetivo de poder caballar la moto Lo vas a lograr Así que échale ganas y solamente confía en ti ¿Cuánto entonces dices que llevas caballando, bueno, en esto de Stung, güey? Unos 10 años, 11 años No, pues ya sonreí esto ¿Cuánto le empiezas a dar? A los 10 ¿A los 10? ¿Qué moto tenías en ese tiempo? ¿La Wyss? O sea, que en la Wyss, sé que empezaste en las motonetas Y qué chistoso que mucha banda así empieza en las motonetas Y después dice, bueno, me ha tocado varios valladores Si no es que en la de velocidades no sé todavía No podía, porque me caí muchas veces O sea que Ajá, el freno, ¿no? Porque lo tienes adelante Ajá Y entonces, ¿qué, güey? Para que empiece toda la banda Les recomendamos que mejor que empiecen una de cambio, ¿no? Pues la neta, sí Para que ya después agarren una grande Agarren el freno Es lo más importante, ¿no? Frenarle Porque si no Puta Cualquier moto se puede La neta Yo ahora, carnal Ahora, sí que Todas tus 20, güey Estudiaste Si tienes acá, no sé La prepa Sí, güey Estudiando, hermano A huevo Voy a acabar la universidad Ya nos falta Yo creo en enero ya Ya acabo la universidad Te pregunto esto porque Mucha banda, güey Me han tapado muchos morritos, güey Que dicen No, yo no quiero estudiar Porque obviamente Ven que traen unos aviones, carnal La verdad Pues Échenle ganas, hermano Y como les digo Cada quien piensa diferente No somos iguales Si tú sabes Que lo vas a lograr Con tu negocio Pues échale muchas ganas Y siempre inviértela A tu negocio Pero si la neta No le vas a echar ganas Te recomiendo mucho estudiar El conocimiento también Es muy fuerte Pues eso sí, carnal Entonces el mejor consejo Que le puedes dar a la banda Ahorita ya para terminar El video, carnal Y muchas gracias Por el video del día de hoy ¿Cuál sería el mejor, güey? Para todos los morritos Que ahora nos ven Porque tú También tienes muchos morritos, güey Sí, pues la verdad Que siempre Trabajen, estudien Háganle caso a la mamá Porque también La mamá vale mucho Y luego Cuando a las menas En las menas En las menas malas Ella te apoya O sea, tú le dices Mamá, quiero una moto Y te apoya Le echenle ganas a todo, hermano Y pues En verdad que si ustedes Como les vuelvo a repetir Si creen en ustedes Es muy Todo se les va a lograr Todo, todo se les va a lograr Porque la mente Es muy poderosa Si la neta Ustedes dicen No se puede No se va a poder Si sí se puede Se va a poder Así que siempre Nada más es la confianza De uno mismo A huevo, carnal Entonces ya que te van a seguir En tus redes Igual, ya se la saben Chamaco es tú A huevo Esto es YouTube ¿Cuál es el carácter? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!